Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos, dirige y presenta Jaume Soler. Hola a todos y bienvenidos a Tripulante 18, la radio de la náutica. Tenemos un mes de octubre de Aupa con multitud de eventos náuticos. En el programa de hoy hablaremos con una doble campeona del mundo, Eli Largués, que tras haber ganado hace más de una década el Mundial de la Clase Europa, ahora ha repetido esta gesta mundial en otra disciplina como es el padel surf. Y también como es habitual, por estas fechas hablaremos con el presidente del Salón Náutico de Barcelona, Luis Conde, que nos explicará las previsiones y las sensaciones para la edición que estamos a punto de arrancar. Sin más relación, ¡comenzamos! Los mundiales de Fórmula KIT 470 marcarán este mes de octubre la vela olímpica. Ambos vienen de haber tenido sus europeos respectivos y la verdad que las sensaciones son buenas. Plata para Jordi Chabar y Nora Brugman y bronce para Gisela Pulido. Veremos si en los campeonatos del mundo, donde se jugarán las becas del próximo año, consiguen subir al podio, lo cual sería una gran noticia para ellos y para la vela española. Mientras tanto, se van cerrando las temporadas y los circuitos, todos en Bayona, el de cruceros y el de vela femenina. Los salones náuticos también serán protagonistas, esta misma semana el de Barcelona y a finales de mes el de Valencia, que sigue al alza. En el salón náutico he visto mucha actividad de Copa América, sobre todo por parte del puerto de Barcelona y el ProLímpic. Habrá que basarse por ahí para ver qué es lo que se cuece. Hola, soy Marina Labao y escucho a Jaume Soler en Tripulante 18. Y a continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. El barco sueco G.P. Bluhum de Perl Roman y que navega bajo la grímpola del Club Náutico de Sevilla y con los españoles Gustavo Martín de Toreste, Alfredo González, Fútbol Gallo y José Misegura se ha colgado la plata en el Mundial de J80 disputado en Newport, Estados Unidos. Mientras tanto, el Biobiz de José Azqueta ha sido sexto, el Cimasa de Nicolás Biarr décimo y el de Cuexa de Olaz Muñoz décimo quinto. El equipo asturiano Bullbox, patroneado por Sebastián Unapoli, se ha alzado con el título de mejor equipo en el Campeonato de España de Cruceros, Trofeo Loterías de Puestas del Estado, que se ha disputado en Bayona. Durante tres días de competición, 18 equipos de 12 federaciones autonómicas han competido en monotipos con juicio directo. La catalana Gisela Pulido, que recientemente se ha colgado la medalla de bronce en el europeo de Fórmula Kite, es la principal loaza española que compite a lo largo de esta semana en el Mundial en Aguas de Cagliari, Italia. Puedes encontrar toda la actualidad náutica a través de nuestra web www.tripulante18.com y de nuestro Twitter, arroba 18tripulante. Los deportes náuticos en Tripulante 18. Si ganar un oro mundial en un deporte ya es complicado, ganar otro en otro deporte tiene doble mérito. Esto es lo que ha hecho Elisabeth Llargués, campeona del mundo de la clase Europa en 2010 y que en este 2022 se ha proclamado campeona del mundo de padel surf en la categoría Spring y plata en larga distancia, entre más de 500 competidores. Ha sido en Gidnia, en Polonia. Tenemos hoy con nosotros a la protagonista de esta historia, Elie Llargués, bienvenida a Tripulante 18. Hola, a un buen día. Encantada de estar aquí contigo, es un placer. Primero de todo, enhorabuena por estas medallas, aunque bueno, también en los últimos años y últimos días pues has conseguido también otros triunfos a nivel nacional e internacional. Sí, la verdad es que está siendo un año exitoso y estoy muy contenta. Sí, bueno, tú te iniciaste en el mundo de la vela, desde pequeña, es donde nos conocimos nosotros, ¿no? Hace, no sé... Exacto. Sí, sí. Bueno, y desde hace un tiempo, pues estás dedicada a otro deporte, al padel surf. Bueno, aunque tampoco creo que no te has desligado del todo del mundo de la vela, ¿no? No, no. La verdad es que no me he desligado porque es un deporte que tengo muy... muy pasión, ha sido mi pasión durante unos años y la verdad, y bueno, y me... y compitiendo a alto nivel. Pero, ¿qué pasó? Que cuando hice el último mundial en el 2019, pues, con la pareja con la que estaba y me ha apoyado todos estos años, pues, él venía del padel y ya llevaba unos años y fue el que me... me... bueno, me lió. Me dijo, va, pruébalo, que hacen una competición en planes del circuito catalán, que hay 100 personas, y claro, ostras, 100 personas, ¿yo qué dices? Bueno, y va, pruébalo, con 12-6, yo te dejo la tabla y va, y hazlo. Y justamente saltaba del mundial de... de Blanes, del Valís, que hice un podio y nada, me fui a competir y, bueno, y gané en esa categoría. Y a partir de ahí empezó todo. El 2020, bueno, por la pandemia, pues, empecé muy poco a poco y podríamos decir que han sido dos años, dos años, pues, de dedicación, pero, sobre todo este año, desde febrero de este año, para preparar el mundial he estado seis meses intensos combinándomelo con el trabajo. y con la vida y con los entrenos. Y estoy contenta porque es un deporte que te exige mucho físicamente, pero no tantas horas como en la vela. Y por esto me empecé, me empecé a gustar y me empecé a involucrar en este deporte. Y le agradezco muchísimo a esta persona que ha estado a mi lado siempre y que me haya hecho el cambio de deporte, pero no del todo, porque siempre seguiré navegando, espero que coja la vela otra vez, de otra manera. De otra manera. ¿Tú sigues ligada porque estás en el Club Nautical Más Nou, trabajando un poco en la parte técnica o la parte deportiva? Sí, estoy trabajando de fisioterapeuta. Tengo un espacio ahí en el Club Nautical Más Nou. También estoy involucrada en la vela cuando me llaman y sobre todo estoy involucrada porque mis sobrinos, tengo tres, y bueno, me piden ayuda y mi hermana me dice, ostras, él y ven y me hace mucha ilusión estar con ellos y apoyarlos y cuando estoy con ellos les va muy bien y ostras, y la verdad es que es lo mejor que puedo hacer, que les vaya bien, que construyan sus objetivos y por ese motivo no me puedo desvincular. Volviendo a la vela, en 2010 es cuando ganaste el Mundial en la clase Europa. Poco después diste también el salto a la vela olímpica, también lo probaste, estuviste en la Serradial donde llegaste a ganar la Crisma Reis de Palamós, que no es poca cosa, es decir, y luego fue la campaña para Londres, donde clasificaste y después para Río pues también diste el salto en la clase NACRA 17 con Fabián Escudé, ¿no? ¿Es así? Sí, primero con Fabián, luego estuve con Tony Rivas y acabé con Fernando Echevary porque Tara, bueno, ese tripulante se lesionó y me cogieron a mí de sustituta. Fue increíble, una experiencia, bueno, única de la que siempre me acordaré. Ha sido, nunca ha sido fácil llegar hasta aquí, pero lo agradezco muchísimo porque aprendí muchísimo y llegué hasta, bueno, hasta el final del final que lo que dice, lo que puede decir un deportista, no llegué a los Juegos, pero no me he frustrado ni siento pena ni tristeza ni nada, al contrario, estoy súper contenta de haber llegado hasta aquí y haber hecho dos campañas olímpicas después de unos campeonatos internacionales muy buenos, sobre todo el mundial y el 2010, ya te digo, fue un año 10 porque lo gané todo y me acuerdo mucho de este año. Sí, sí. Sí, pues tú venías del alto nivel de la vela olímpica, ¿no? Cuando decidiste pues hacer este cambio, ¿cómo se consigue hacer un cambio de chip? Pues pasar del alto rendimiento de vela olímpica a otro deporte náutico como es el padel surf. ¿Cómo consigues hacer este cambio tan radical, ¿no? Pues mira, el cambio lo hice radical porque como la vela me absorbía muchas horas y mucho tiempo, el padel surf me ha dado la oportunidad de poder trabajar, de poder trabajar, de poder combinármelo con el trabajo, la verdad que bien y sobre todo tener una vida, ¿no? No estar tanto solo en trenos y descansar y enfocada en que si gimnasio, que si agua, que si, bueno, todo lo que exige el deporte de alto nivel, aunque también te digo que el padel no es un deporte que sin entrenar puedes llegar a la arriba, o sea, que también te lo tienes que trabajar mucho aunque hagas una carrera fácil o de circuito catalán o de circuito nacional o ya, bueno, en mi caso porque mi objetivo fue llegar a lo alto, ¿no? También del padel, pero como reto personal, sobre todo reto personal y conocer el mundo y conocer a gente, las tops más buenas de este deporte y como mi objetivo fue ese, pues no he parado, no he parado hasta conseguirlo. Supongo que también la preparación física es distinta, ¿no? me da la impresión que aquí prima mucho la parte física al ser un deporte de potencia, más de potencia que de técnica o táctica con respecto a la vela, siempre hablando, aunque también debe tener su parte de técnica y táctica. Totalmente, mira, considero que el deporte de la vela, aparte de un deporte que es, bueno, muy bonito para mí, porque nací, bueno, casi que me pusieron con seis años en un barco, cinco años, empecé tarde a competir, pero ya navegaba de pequeña, ¿no? No continuaba en invierno, pero hacía veranos. Pero sí que he visto que es totalmente distinto, o sea, la vela es isométrico, es un deporte que te exige muchas posiciones isométricas de fuerza, pero de resistencia no llega tanto como un pádel. El pádel tienes que estar totalmente, bueno, fuerte físicamente, evidentemente, pero sobre todo de resistencia, sobre todo el de corazón, tienes que entrenarlo mucho y esto, pues ya, pues hay la parte de gimnasio, hay la parte de resistencia, pues ya, correr o bicicleta, bueno, otro deporte que te implique el corazón que lo tengas en activo durante un rato y la parte de agua que también, por supuesto, tiene su técnica de remada con el remo y pasar bien las olas y en esto gana un poquito de cancha porque al venir de la vela, pues ya, pues se lee el viento, las corrientes, la ola y esto, bueno, para mí es muy importante tenerlo en cuenta porque si no, bueno, es como todas las regatas, es táctica y técnica y aquí son carreras que también tienen su táctica y su técnica, aparte de la forma física, si no estás bien físicamente, no puedes llegar a un nivel alto. Sí, bueno, hablando un poco de las modalidades, aquí también hay modalidades, la tuya creo que es la velocidad y, bueno, también tenéis una parte de correr en tierra, ¿no? Sí, lo bueno que tiene el pádel es que tiene diferentes modalidades, que es la modalidad de sprint, que es la velocidad, que son 200 metros, luego está la modalidad de larga distancia, que es resistencia, que son, bueno, que son ya hacer kilómetros, luego está la parte, la modalidad de técnica, que es un kilómetro circuito técnico con boyas, te hacen un circuito y es un kilómetro y tienes, y sales de tierra, o sea, de lo que es la playa y llegas corriendo a la arena y luego está la modalidad de beach race, que es olas, que también sales de la arena, vas a, haces un upwind hasta una boya arriba y luego bajas otra vez, bueno, depende, puede ser upwind o, bueno, voy arriba y bajas a la boya, vuelves otra vez a subir, bueno, en total serán unos 500 metros o así, pero claro, tienes el hándicap de las olas y si te ponen un campo de regatas que hay mucha ola, pues, hay que remontar y hay que, hay que, hay que, con la ola al son, porque si te caes ya te pasa el otro, es una carrera igual, o sea, que hay cuatro modalidades y lástima que en el mundial tuve un percance y la modalidad de técnica se me saltó una ronda por despiste, bueno, también mi primera experiencia y el formato de las competiciones no sabía cómo iba hasta que, bueno, tuve un despiste, no me pasó factura porque me dio mucha, pero bueno, fallar forma parte de ganar, siempre lo he pensado así y, y, y por esta razón también creo que voy a aguantar un año más a tope para hacer la prueba de técnica porque es una prueba que me gusta muchísimo, es muy divertida y ya entran los giros en boya, el correr en la playa, en las salidas, es súper divertida, es muy bonita, sí, sí. Bueno, con este ola y con esta plata, además, hace poco en Murcia, en los pueblos del agua, campeonato de España, también, también ganaste, es decir, también campeona de España este año y supongo que, bueno, sigue centrada en ello y con ganas de seguir consiguiendo muchos éxitos, ¿no? Sí, la semana pasada estuve en Murcia en Cabo de Palos y también, bueno, en Vela he estado por allí y la verdad que estoy muy contenta porque a nivel de España hay, hay mucho nivel y éramos una, unas treinta y poco chicas y estuve en, en el top siete de la general y la primera de mi categoría y para mí fue un honor estar remando delante con las chicas buenas que llevan ya unos años, me llevan ya unos cuantos y muchos más kilómetros que yo y eso se nota, sobre todo en larga distancia que es, es la prueba que me exige más para mí y notas, y notas más, si llevas más tiempo o no. pero contenta, repito, porque he hecho una evolución importante en este último año y, y me, y las voy, y voy recortando minutos hacia adelante y esto me, para mí es, es un honor, sí, es una satisfacción importante, sí, sí. Y ya para acabar un poco es la pregunta del millón, ¿no? Es como preguntar si quieres más a papá o a mamá. ¿Con qué te quedas? ¿Con la vela o con el pádel sur? Mira, es una pregunta que me he hecho alguna vez porque ya me la han preguntado y, y ahora mismo, ¿sabes lo que haría? Combinaría, combinaría la tabla con, con el, con la vela. Es decir, que tiene que haber algo, algún deporte que sea, que puedas ir, bueno, remando ya no, porque necesitas la vela, pero hay el windfoil y es una, es un deporte que han dicho que es muy nuevo, que es un contable remo y, y es, y ahora mismo no me, no me quiero mojar porque las dos cosas me gustan, me gustan mucho y, y me cuesta, me cuesta escoger si una cosa o la otra. Sí. Y luego vendría la guerra de las federaciones porque cuando nació el pádel surf estuvieron ahí las federaciones de piragüismo, de remo de surf, al final ganó la federación de surf, ¿no? Que dependéis de ahí. Sí, que si ahora saliera un nuevo artilugio, pues a ver dónde, dónde acabaría, ¿no? Muy bien, Eli, que sigas con esa sonrisa que siempre te caracteriza. Muchas gracias. Y enhorabuena por este título mundial en pádel surf. Muchas gracias, Jaume, siempre es un placer estar contigo y saber de ti porque me lo paso, aparte que me lo paso muy bien. Bueno, me cuidas mucho y me encanta que me hagas entrevistas porque me siento muy a gusto y como en casa. Así que te agradezco mucho tu trabajo que bien, siempre lo haces súper bien y te felicito también. Así que, fantástico. Los deportes náuticos en Tripulante 18. El Salón Náutico de Barcelona cumple 60 años. Del 12 al 16 de octubre se reunirá el sector de la Náutica Nacional e Internacional en esta gran cita anual donde, además de poder contemplar las últimas novedades del sector, destacan las numerosas charlas y conferencias relacionadas con la sostenibilidad tan de moda en los últimos tiempos, como también de la Copa América competición que tendrá lugar en 2024 en Barcelona. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros, como todos los años, al presidente del Salón Náutico Internacional de Barcelona al que saludamos a continuación. Don Luis Conde, bienvenido a Tripulante 18. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me encanta esta entrevista que me hace siempre porque al menos me hace la entrevista alguien entendido del mundo de la vela y el mundo de la náutica que nace en Barcelona, se va a vivir a Jerez, quiere decir que el mar lo tiene pegado siempre donde vaya. Y de Palamós, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Nací en Palamós, es verdad. Sí, nací en Palamós y bueno, y soy de Palamós, bueno. Un sitio con mucho viento que se hace el Christmas Race y que realmente hay mucha afición más a la vela, quizá, ¿no? de ahí para arriba que es todo el Golfo de León, hay que todo Cadaqués y Yansá y todo y después el Golfo de León es más más ventado que otros sitios para abajo, ¿no? Oye, pues dime, ¿de qué quieres que hablemos? Bueno, del Salón Náutico, ¿no? Yo creo que es la actualidad y es lo que es más candente ahora mismo, no sé. ¿Cómo se presenta esta edición del Salón Náutico? Tú tienes que sacar un poco de mis comentarios un exceso de optimismo que tengo yo normalmente. Entonces, no obstante, dicho esto, me gustaría decirte que realmente este año va a ser un año muy bueno si lo comparamos con los últimos años, o sea, por ejemplo, en las empresas tú sabes que todo el mundo cuando habla de la situación de la empresa dice ¿ya habéis llegado al 19? O sea, el 20 no cuenta y el 21 es de arranque poco a poco. Entonces nosotros ya hemos pasado el 19 con una situación bastante atípica y es que el 20 fue una castaña de mucho cuidado porque fue lo que fue pero el 21 fue una explosión o sea, quiero decir, la gente estaba tan preocupada en el 20 que yo creo que la pandemia al sector le benefició y entonces salieron del confinamiento todos como locos pues a comprar rato porque cambiaron los hábitos de conducta de las vacaciones ¿no? O sea, la gente en vacaciones pues más que menos se iba unos días a la montaña otros a la playa y otros a hacer un viajecito ¿no? Entonces ahora dicen bueno oye si tengo un apartamento en la costa y me compro una lanchita y voy con la familia y ahí no me contagia a nadie y esto sí que pasó entonces el 21 así como no cuenta para las empresas el 20 para la náutica no puede contar el 20 el 21 porque el 21 fue explosivo pero el 22 ya más estable sí que es un año que las matriculaciones son por encima de enero a agosto han sido por encima del 19 con lo cual yo calculo que este año será un buen año hemos tenido que frenar tener más barcos en exposición porque bueno hemos crecido mucho en eso tenemos vamos a tener 700 embarcaciones unas 500 y pico sobre la tierra que son las lanchas básicamente y en el mar pues habrán 186 habrán 28 catamaranes que yo creo que la exposición de catamaranes es más importante de Europa y bueno y se ha crecido todo se ha crecido en metros cuadrados de utilización un 22% se ha crecido en el número de expositores o sea si los expositores que tienen realmente el salón náutico como ventana de marketing más importante del año porque si no están ahí es más difícil vender bueno pues lo que está clarísimo es que si vienen tantos y crece la oferta es porque ellos piensan que van a vender más si no no vendrían o sea eso no es traer una moto a exponerla es que traer un barco antes de traer o de Génova o de Galicia van a una pasta traer un barco entonces no lo traes porque sí Veneto puede traer no sé cuántos traes este año pero puede traer 20 o sea tú no traes 20 barcos si no quieres que los venden porque es un coste muy alto pero estamos hablando de 700 barcos que va a haber y 220 expositorios un récord absoluto nunca se había visto en el salón náutico nunca se había visto yo estoy contento por eso ahora hay que ver qué pasa porque por ejemplo el año pasado se vendió todo se vendió todo pero entrega en el 23 ¿y por qué? porque todos sabemos lo que pasó los chips y la crisis esta claro tú tienes un barco lo has vendido pero no tienes hélice pues no lo puedes vender no lo puedes entregar sin hélice no haces nada y luego entonces aquí ha pasado otra cosa este año porque ha subido el precio de todo hay una cosa que se llama inflación todo el mundo lo sabe pero no nos engañemos entonces hay un question mark hay un interrogante de lo que va a pasar de momento lo que va a pasar lo que va a pasar es que va a haber más barcos y más expositores esto es lo que va a pasar si se vende o no se vende pues vamos a verlo esto lo vamos a ver después no sé ¿se puede hablar de normalidad en el sector náutico o es una palabra normalidad muy abstracta normalidad no la hay porque no la hay nunca yo creo que estamos viviendo en un mundo de incertidumbre la palabra yo creo que es incertidumbre estamos muy inciertos en todo no hay normalidad en nada yo por ejemplo había venido acabo de llegar de Londres y me he quedado alucinado no hay nadie en las calles no hay nadie en las calles o sea es muy fuerte y la liberan con el suelo o sea por primera vez he visto un hotel barato y cuando iba a Londres pensaba que era lo más caro del mundo y era más caro que Estados Unidos o sea que quiero decir que no había o sea que estamos viviendo una situación de cambio absoluto y de incertidumbre cuando tú me dices si puede haber normalidad no lo que sí que hay es un interés creciente por el mundo de la náutica o sea este año este año se han se han sacado 100.000 titulaciones hombre 100.000 titulaciones es mucho tú no te saques una titulación para meterla en la mesita de noche te la sacas porque se supone que algún día vas a navegar te la sacas porque el fin de semana pasado por el verano pasado un amigo te invitó a su barco te encantó te pusiste el timón dices esto no es tan difícil y el año que viene me alquilo uno y el año que viene se alquila uno y el otro compra uno de segunda mano y al final pues compras un barco o sea quiero decir que pero tú fíjate si hay 100.000 titulaciones y hay 6.000 barcos que se compran al año pues es que hay faltan 94.000 que tienen titulaciones y se quedan sin barco o sea que eso tiene que ir a más y además es que las titulaciones van a más históricamente con lo cual este país aparte de tener 8.000 kilómetros de costa lo que está claro que tiene un interés por la náutica bastante especial interés de la náutica de la embarcación pequeña tú lo sabes muy bien eso o sea el parque náutico español tiene 200.000 embarcaciones y el 90% tiene menos de 8 metros pero bueno ahorita la economía que tenemos el sitio que se venden los barcos más grandes de Europa es en Alemania que no tiene marco y los tienen todos en Baleares pero esto porque es la economía vamos a ver ahora que le pasa a Alemania con los barcos grandes pero aquí todos tenemos barquitos por eso a mí me sulfura cuando dicen que es una actividad de ricos porque no es de ricos el ricos es el barco que vemos siempre en la prensa que alquila el cristiano Ronaldo de turno o Messi pero esto no es lo normal esto es el 1% eso no es lo que hay o cuando ves la Copa América estos barcos impresionantes pero esto esto es innovación no tiene nada que ver cada salón náutico tiene su su identidad propia ahora recientemente ha habido el de Mónaco y bueno también ha habido Düsseldorf Cannes aunque cada uno sea distinto supongo que hay sinergias ¿no? y Barcelona está dentro de de este salón de estos salones top sí Barcelona está yo creo que es el cuarto el primero es Düsseldorf el segundo es Geron el tercero es Cannes el cuarto es Barcelona Mónaco no cuenta ahí porque son barcos enormes o sea que Mónaco ahí no cuenta cuenta la Rocher que es pequeño que no sé pero Barcelona está está en el mapa incluso está en el mapa sí y bueno hay que adaptarse a los nuevos tiempos y todos se están adaptando ya los salones tradicionales también han han pasado la historia ¿qué novedades veremos? ¿qué cambios veremos en el salón náutico? creo que también han crecido los espacios los sectores yo creo que bueno primero la innovación que tan manida está ya viene de atrás ya viene de atrás que vais por el mar os daréis cuenta que de la lanchita que había hace 20 años la raya con la puntiaguda y con un motor fuera gorda y tal ahora son como un cajón ¿no? las Fior y las de Antonio y todo eso son una línea completamente diferente o sea no tiene nada que ver con lo que había o sea que navegan mejor seguramente porque esto se piensa ¿no? se piensa que las las embarcaciones yo siempre recomiendo comprarse embarcaciones de más de 8 metros ¿por qué? porque la ola mediterránea es una ola de cresta a cresta de 7 metros entonces si tú tienes un barquito menos de 7 metros vas bajando y subiendo bajando y subiendo y si tienes uno de 9 o de 10 metros pues vas de cresta 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 navegas cajón ¿no? entonces sí que la innovación es un tema brutal brutal y se ve en aparatos y herramientas que te sirven para manejar el barco de una forma más sencilla para que el barco sea más amable para que sea más seguro te sirve para atracar mejor te sirve para fondear mejor y con seguridad incluso hay aplicaciones que te pueden permitir que mientras estás cenando saber que el barco no se te mueve decir ya si no viene el ancla que esto que parece una cosa tan sencilla a veces tira insuficiente cadena viene un poco de corriente y de mar y el barco se te mueve cuidado que no te queda ahí con lo cual yo creo que todo el tema de innovación y sostenibilidad son dos cosas que yo creo que están encima del salón y que el salón las va a poner en valor y tenemos una cosa que se llama el innovation deck y que habrán barcos pues eléctricos y habrán barcos híbridos y habrán barcos de electricidad y hidrógeno hay un barco concretamente que es un yahut el yahut tú sabes que es un barco que va a hacer ruidito así pues eléctrico será como una especie rarísima porque viene un pop y a lo mejor no hará ni ruido yo creo yo creo que todas estas cosas los 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 bueno hay 15 startups que hacen 15 temas de innovación que veremos a ver que nos presentan pero estará bien yo creo que la innovación y sostenibilidad hay barcos que se hacen con material reciclable hay barcos hay muchas muchas cosas que la gente le gustará si la sostenibilidad es un tema que ahora es muy candente que está muy de moda pero yo recuerdo que el salón náutico pues ya hace 6-7 años que ya se habló de sostenibilidad y ha puesto fuerte y ahora creo que incluso hasta tiene pues un un sector o un ámbito dentro del salón náutico dedicado solo al tema de sostenibilidad y medio ambiente bueno es que esto es toda esta parte que es sostenibilidad e innovación todo esto apunto los que vayan a visitarlo que pregunten por dónde está esto porque vale la pena vale la pena pero bueno nosotros estamos esperando si no llueve vamos a ver que no llueva si no llueve yo creo que estamos esperando pues una afluencia del orden de 55.000 personas o sea que esto será un salón bien un salón notable ¿no? ¿y qué le podemos ofrecer o qué se le puede decir al visitante aficionado porque el profesional ya sabe exactamente a lo que va y lo que se va a encontrar pero el aficionado de toda la vida que diga venga aprovecho el puente que el miércoles es fiesta o el sábado y el domingo para acercarme al salón náutico ¿que se compra un barco? no ¿cómo se compra un barco? vamos a ver cuando tú te compras un coche ¿eh? ¿qué ha pasado? tú te has subido en un coche de un amigo y dices joder qué coche más chulo ¿eh? ¿qué coche es este? pues un BMW no era lo mismo ¿eh? ah sí caray qué bien cuando tú te bajas este amigo te bajas el coche vas andando un trozo a tu casa y ves una tienda que hay BMW ay mira el tienda me acabo de subir no me había fijado está ahí y luego llegas a tu casa y coges la prensa la que sea y ahí ves el BMW coño ¿eh? y luego vas mirando y ves BMW por todas partes y al final dices bueno me voy a comprar un coche y voy a ver el BMW con el barco esto no pasa con el barco o te vas al salón náutico o te vas al puerto y vas viendo los barcos que hay por allá pero no ves toda la variedad que hay es mucho más fácil ir al salón náutico que ir a un puerto ¿no? entonces la gente se va al salón náutico ¿qué hace en el salón náutico? bueno pues si va con la idea de comprarse un barquito pues va primero va solo solo no va con la mujer yo ya lo veo va solo normalmente va solo entonces va va entre semana va solo entre semana y va a ver la marca que él sabe pero mientras está yendo para la marca ve otro que dice este no está mal y también voy a entrar y después ve otro que también va a entrar entonces ya tiene tres o cuatro modelos a los que ha pedido presupuesto que no lo tiene tiene más o menos verbal lo que puede costar pero un presupuesto y empieza el regateo y bueno y el domingo va con la mujer y la mujer le dice pero ¿qué dices? yo quiero un sitio para tomar el sol y este no tiene bueno vamos a ver todos los que tiene y vas configurando y luego en el mes de enero o marzo cuando tienes todos los presupuestos entonces empieza a tomar la decisión o sea es un proceso largo pero el salón náutico sirve para ver no tanto para comprar bueno Carlos si pasa lo que pasó el año pasado que se le dio todo pues como no espabiles no lo vas a tener o sea yo había dicho en el en el 18 19 y 20 había dicho comprad ya porque os va a costar más caro y nos darán más tiempo y no me he equivocado costó más caro y más tiempo aquí pasará lo mismo este y han subido los precios hay una cosa que se llama inflación o sea ha subido esto está clarísimo entonces ahora dices tú quieres un barco pues te va a costar un porcentaje más porque todo cuesta más no va a ser todo cuesta más en los barcos que cuesta menos eso no tiene sentido pero es que si no corres igual tardas un año más en tenerlo entonces yo creo que que hay que conocer las pilas y la oferta que tenga el que vaya ahí pues si es tanto el que tenga de vela como el que tenga de motor pues oye lo que puede comprar en España hoy fuera de España para lo que hay en España tiene una oferta muy completa aquí lo que no tiene son barcos de 30 y 40 metros pero es que España España es de barco pequeño tú piensa que los los barcos más grandes no sé si te lo decía antes se venden en Alemania y los alemanes lo tienen en Baleares pero pero es porque es una economía o sea aquí tenemos lo que tenemos y aquí aparte la configuración de la costa es mucha calita mucha la zona de Levante quizá tiene más más abierto pero son muchas calitas y el norte son muchas calitas o sea no puedes meter meter cantidad de barcos grandes no puedes o sea no hay sitio vas a ir a Baleares y ya bueno un poco para acabar la Copa América evidentemente va a transformar un poco pues todo el litoral de la ciudad de Barcelona va a atraer pues a mucha gente ya no solo a competir sino también en todo el tema de innovación y todo esto y este año el Salón Náutico aunque quedan dos años para la Copa América pues va a haber varias charlas y varios encuentros para hablar de de esto un poco de esta competición que es tan importante la gente tiene que entender que la Copa América y el Fórmula 1 uno en coche y otro en barco no es automóvil y vela no es innovación en eso mira la alcaldesa lo ha lo ha entendido bien eso lo ha entendido bien entonces el poner el priorizar en la innovación es básico porque tú ves clarísimamente que de las de las inversiones millonarias que se hacen en el Fórmula 1 tanto la Renault como la Ferrari los dos como la McLaren pues al final toda esa innovación se permeabiliza hacia las fábricas de Mercedes y las fábricas de Renault y las fábricas de Ferrari o sea quiere decir que todo esto es una inversión brutal que sirve después para vender coches pues en la Copa América es lo mismo la Copa América es pura pura innovación pura innovación ¿quién diría hace unos años que un barco puede volar o que casi toca el agua y que se ponga a 50 nudos o sea a mí lo podía pensar pues puede ser entonces ¿por qué? pues porque los materiales son los que son porque las velas son los que son porque los másteres son los que son porque pesan lo que pesan y son mucho más resistentes con menos peso antes eran de Arvinio o de los jueves partían pero ahora ahí están por lo cual yo creo que eso va a dar una fuerza a la innovación y por otra parte la Copa América la siguen mucho en Estados Unidos por eso se llama Copa América ¿no? entonces el seguir la Copa América en la televisión de Oklahoma y ver que en Barcelona está la Copa América y hay una toma de Barcelona desde arriba con los barcos de Copa América y ver esa maravilla de ciudad que es Barcelona porque es una maravilla de ciudad joder eso va a empujar a un turismo que viene poco que es el americano y que es el que gasta más con lo cual yo creo que eso aparte de lo bueno que va a ser para la ciudad los días de Copa América y los dos años que faltan viniendo los equipos completos de cada equipo con 300 personas aquí a la ciudad de Barcelona lo que se dejará un impacto importante como dejarlo en los Juegos Olímpicos Luis Conde muchísimas gracias por habernos atendido en Tripulante 18 nos veremos en el Salón Náutico y esperamos que sea pues un éxito que bueno todo apunta que va a ser así vamos a ver vamos todos lo deseamos muy bien pues muchas gracias gracias Jaume los deportes náuticos en Tripulante 18 y hasta aquí una nueva edición de Tripulante 18 en el que hemos tenido a Eli Yargués la amante campeona del mundo de paddle surf y a Luis Conde presidente del Salón Náutico de Barcelona que cumple este año 60 ediciones esperando que os haya gustado os decimos adiós hasta pronto navegantes Tripulante 18 el programa de los deportes náuticos dirige y presenta Jaume Soler la duda traficulada de los deportes de la Embraer de la Embraer un nuevo a a la Gracias.